Procuradora General Adjunta, Jenny Berenice Reynoso, dijo que si la ciudadanía en general, entiendas, todos nosotros, supiéramos los casos de corrupción que se están investigando, que ellos están investigando, estaría mucho más indignada. Ustedes saben que por ahí el PRM le entró al PLD por los pronunciamientos del caso de las empresas Oshores, de la familia del presidente Abinader, y lo acusó de todo. Y estos escándalos les dijo, bueno, déjame leer, le dice la Procuradora Adjunta, Jenny Berenice Reynoso, directora de la persecución, aseguró, persecución a la corrupción, aseguró que si la ciudadanía tuviera toda la información que maneja el Ministerio Público sobre el hecho de corrupción en una cantidad de casos que tienen en curso, dice Jenny, porque si han ocurrido tantos casos de corrupción y de una forma vergonzosa, como la sociedad debe llamarnos profundamente a reflexión. Durante el abordaje de ese tema del lavado de activos provenientes de la actividad ilícita ligada al narcotráfico, resaltó el daño que se hace ese esquema a la sociedad, poniendo como ejemplo los casos que han tenido sobre el financiamiento de campaña a legisladores, que ustedes saben que eso está caliente, sostuvo que el caso del poder legislativo donde dijo que no puede generalizar, pero que si hay casos que no dejan de ser preocupantes, son los llamados a representar a la sociedad y a interpelar a ser necesarios, a funcionarios públicos, facultad que muchos no la ejercen por no tener la calidad. No tenemos una correlación entre esa realidad de los indicadores de corrupción y las acciones punitivas y mucho menos de la recuperación de los bienes. De ahí que todavía nosotros, sin entender excusa, quedan algunos sectores para no aprobar la ley de extinción de dominio. Insistió que todo esto tiene que ver con la necesidad del propio pueblo que reclama de manera legítima el derecho a sanción a personas que han distraído los fondos públicos y que pide que se le devuelvan los recursos. La procuradora junta, Jenny Berenice, se ha empantalonado en la relevancia de la lucha contra la impunidad y la corrupción y la recuperación de los bienes del Estado que vuelvan otra vez para que el pueblo reciba lo que se llaman los beneficios, tanto de salud, educación y todo lo que tenemos por el medio vivienda, empleo y que están desviados en manos de gente.